¿Qué es el expediente electrónico? Es el conjunto de documentos, datos e información personal en medios digitales que permite validar la identidad de un trabajador, para las operaciones y los trámites que realicen en el SAR. Es necesario contar con este expediente digital para realizar cualquier trámite en tu Afore. Se conforma por expediente de identificación, datos personales, identificación oficial y comprobante de domicilio, elementos biométricos, huellas, voz, fotografía y firma digital. Permiten confirmar que alguien es quien dice ser y te permiten realizar trámites y servicios de manera rápida y segura en tu Afore. Documentación de todos los trámites y servicios que hayas realizado en el SAR a lo largo de tu vida laboral. Y expediente móvil que se genera cuando realizas una solicitud de registro a través de los teléfonos celulares que cuentan con la aplicación móvil. Amafore, Asociación Mexicana de Afores.